Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Sonkaze Revisiones. Hoy vamos a empezar con una nueva sección del canal. Os he vuelto a mentir, soy un hipócrita. Siempre dije que las revisiones de cuentas son cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero oye, he de reconocer que en un juego como este, en particular en Slime y Sekai Memories, me parece bastante interesante haceros recomendaciones dependiendo de vuestras Xbox, dependiendo de las unidades que ya tengáis, y dependiendo también de lo que os guste. Así que gente, a partir de ahora vamos a tener esta sección en el canal que espero que os guste una auténtica barbaridad. Si queréis participar es muy sencillo, tenéis por ahí abajo mi canal de Twitch, os podéis pasar por ahí e iremos haciendo revisiones de cuenta de forma periódica, y aparte mi canal de Discord, también lo podéis buscar en mi canal de Twitch, exclamación Discord, pero si no también lo tenéis ahí abajo. Hay un canal en el canal de Discord, un canal de texto, el cual es Sonkaze Revisiones. Podéis poner ahí vuestras cuentas, un par de capturas, ya sea la de vuestros personajes de batalla y la de vuestros protectores, y también si queréis ponerme vuestro mejor equipo, así como la cantidad de gemas que habéis tirado así aproximadamente, para que me haga una idea. Así que sin más, vamos al lío con este primer Kaze Revisiones. Este primer Sonkaze Revisiones, vamos a hablar con propiedad. Y vamos al lío, insisto, nos vamos directamente al Discord. Hoy vamos a reaccionar a las cuentas de Yonki, de Lagos y de Chugui, porque para este primer episodio, para el episodio piloto, creo que es bastante interesante hablar sobre estas cuentas en particular. ¿Por qué? Porque son muy buenas cuentas de inicio, muy buenos Red Roll y muy buenas cuentas tryhardeadas, para que veáis a lo que me voy a ir refiriendo. También es cierto que de estas cuentas, o de estos vídeos, vais a aprender un montón, o por lo menos es mi intención que aprendáis un montón. Voy a explicaros, o voy a intentar explicaros, por qué en cada cuenta voy a recomendar una cosa u otra. Así que sin más, coged papel y lápiz, apuntad los puntos más importantes, y vamos al lío. Insisto, vamos a empezar con la cuenta de Yonki, una de las personas más tryhards que conozco. Un verdadero cabronazo, encima tiene una suerte increíble. Ahora vamos a ver su cuenta, como veis ya tiene 13.720 habitantes, lo cual quiere decir que entre dormir y jugar, ha priorizado el jugar, y básicamente va volando. Imagino que habrá canjeado lo que serían las mejoras del pueblo, para básicamente ir construyendo más rápido y demás. Y como os mencionaba, va literalmente volando. Esta cuenta, pues obviamente ya es imposible plantearse hacer un Red Roll, pero es que ni siquiera hace falta, porque el tío va literalmente flying. Lo primero, vamos a revisar un poquito lo que serían los protectores, que tenemos nada más y nada menos que a Xion, la nueva Xion con dupe, nivel 84. Para quien no lo sepa, los personajes por cada dupe aumentan 4 niveles, así que para que me digáis, oye, ¿cómo puedes saber que tiene un dupe? Pues bueno, muy sencillo. Si tiene nivel 84, tiene un dupe. Si tiene nivel 88, tiene 2 dupes. Si tiene nivel 92, tiene 3 dupes. El poder de las matemáticas es maravilloso, así que utilizadlo. Como estáis viendo por aquí, también tendríamos a Cardi B, el protector o la protectora, no sé qué es, lo siento, es que no sé qué es este bicho, honestamente, es un poco extraño. Pero bueno, el protector o la protectora del elemento espacio, que también está muy pero que muy bien. Y por último, Ifrit, 3 protectores para empezar con una cuenta. Realmente increíble. Y aquí es en dónde nos vamos a basar para decidir a qué tirar a partir de ahora y qué podríamos aprovechar. En algunas ocasiones haremos todo lo contrario, es decir, nos fijaremos en qué tenemos en nuestros personajes de batalla para decidir en qué tirar buscando los protectores, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo que más os voy a recomendar es que os fijéis primero en vuestros protectores porque son los personajes más difíciles de sacar, para luego decidir a por qué personajes de batalla ir, ¿no? Tenemos el protector del atributo oscuridad, el protector del atributo fuego y el protector del atributo espacio. Así que vamos a revisar los personajes y como estáis viendo por aquí, pues va literalmente volando. La única pega que le podríamos poner, la veremos un poquito más adelante, pero como estáis viendo por aquí, tenemos ya tres personajes del atributo oscuridad, lo cual quiere decir que junto con Sion ya vamos a tener un equipo realmente increíble. Y para quien no lo sepa, aparte, los personajes, los protectores, también tienen un atributo secundario al que bustean. En este caso, Sion bustearía al atributo de fuego también en un 8%, con lo cual si tenemos alguna unidad de fuego para meter en el equipo, también estaría realmente bien. Como es el caso de Shizu. Hay mucha gente que me ha dicho antes que me he equivocado a la hora de pronunciar a este personaje, espero que ahora lo haya dicho bien, ¿no? Como sería el caso de Shizu, ya tendríamos un equipo realmente increíble, que serían esas tres unidades de oscuridad junto con el protector, además de Shizu para terminar de completar el equipo. ¿Qué es lo que nos faltaría para tener un equipo realmente potente? Una unidad más de oscuridad, pero realmente tampoco pasa nada si no la tenemos. O sea, podríamos buscar una de fuego, etc. Como estáis viendo por aquí, tenemos al Benimaru, que ya, como veis, lo ha traijardeado como un desgraciado. Ya tiene al Benimaru totalmente potenciado, pero una de las cosas que mejor podría conseguir para potenciar su equipo al máximo posible sería el nuevo Diablo. Ya sabéis, el nuevo Diablo, que junto con Sion está en su banner, que por lo visto ha tenido suerte con Sion, pero no ha tenido suerte con Diablo. ¿Debería intentar sacar a Diablo para tener posiblemente el mejor equipo de oscuridad que se puede conseguir a día de hoy en el juego? Podría ser, pero también es cierto que guardar e intentar conseguir unidades para potenciar el resto de los equipos tampoco es una muy, muy mala idea. De hecho, yo creo que sería lo mejor. Como estáis viendo por aquí, también tenemos tres unidades de viento bastante potentes. Ya sabéis que la Suna la regalan, y que la regalan, si no recuerdo mal, seis estrellas, dependiendo de vuestro progreso en el juego, creo que la regalan al final al tope, pero si no, la regalan con bastantes dupes. Así que está muy, pero que muy bien. Estamos viendo a Hagoromo con dos dupes, es decir, nivel 88, y a la Milim de Viento con un dupe, nivel 84. Posiblemente uno de los mejores equipos a los que debería intentar potenciar. Con lo cual, yo lo que recomendaría en este caso sería ir, sin lugar a dudas, a por un potenciador de viento, es decir, a por un protector de viento. En este caso, si no recuerdo mal, nuestra querida CardiBee también potencia el atributo de viento, como estáis viendo por aquí, correcto, potencia el atributo de viento en un 8%, pero lo óptimo sería ir buscando a Veldora, que ya sabéis que potencia base el atributo viento en un 16%, pero, acabo de darle un mensaje en el chat que es maravilloso, pero, obviamente, pues bueno, nos viene muchísimo, pero que muchísimo mejor. Así que, mi recomendación para Yonki, en este caso, sería nada más y nada menos que priorizar la espera, teniendo en cuenta el gran equipo de atributo viento que tiene, priorizar la espera de un evento de viento, en el cual venga un banner de viento, al igual que ha venido ahora uno de oscuridad, y que se centre en sacar el protector 100%. Esa sería mi recomendación, y es lo primero que, básicamente, le diría a Yonki. Más allá de eso, también tiene un buen team de agua, quitando el Rimuru este free to play, pero tiene un muy buen team de agua, sacar a Milim de agua también estaría bastante bien, y en general tiene unidades bastante variadas. También hemos visto que tiene a Ifrit, pero el equipo de fuego sí que lo tiene un poquito más complicado, teniendo en cuenta que solo tiene a Shizu de fuego, y teniendo en cuenta que Ifrit también potencia a los personajes del atributo luz, también tendría a este personaje de por aquí, que sería Shuna, que también, pues bueno, está bien, pero no me volvería loco intentando boostear y mejorar un equipo de fuego, a no ser que con singles gratuitos y cosas por el estilo, le saliese Benimaru, que Benimaru es posiblemente la mejor unidad del fuego actualmente. Así que, esta sería mi recomendación, 100% buscar un protector de viento, así que espero que le echéis un ojete. Este sería el equipito, que me ha dicho que os lo enseñe, este sería el equipito más fuerte que tiene actualmente, 240k de BP, como veis, protector de oscuridad, obviamente lleva a Milim, una de las mejores unidades del juego, del juego, perdón, y también está llevando a nuestro querido Rimuru de agua, que también es muy bueno, y aparte porque está boosteado por otra unidad 5 estrellas de agua, que obviamente es muy buena también. Potenciando también a nuestro querido viejo Condupes, que cómo no, cómo lo vas a dejar fuera del equipo, y para adelante, a volar, gente, es que va literalmente volando, es una de las mejores cosas que te puedas encontrar por aquí. Así que, maravilloso. Nada, esta sería la primera revisión de cuentas, nos pasamos con la segunda. Está guapo, eh, está quedando bien. ¿Cómo lo veis? Me estoy alargando demasiado, igual dos revisiones por vídeo, yo creo que serían demasiadas. Se escribe Shizu, pero se pronuncia Maradona. Es que me ha parecido un comentario increíble, Curve, que lo sepas. Me ha parecido un comentario increíble. La de Lagos la quiero hacer sí o sí, porque creo que es una cuenta increíble para empezar. La de Lagos es una cuenta, es una cuenta God, es que es buenísima. Es que me parece una maravilla de cuenta, tío. Ojalá, ojalá tener yo esta cuenta, tío. Lagos, te haces un Red Roll y me das esta, porfa. Mira, metiendo oscuridad completo, que está abajo. ¿Dónde? ¿Lo has puesto en Shonkazerevisiones? Sí, lo has puesto en Shonkazerevisiones. 207. Yonki te gana. El Yonki te gana es como el Kanekro te gana, ¿sabes? El Yonki te gana es como el Kanekro te gana, es como que es injusto. Eso porque sabes que va a ocurrir. Haz el mío. No puedo hacerlos todos, gente. Lo siento. Para otro día. No os preocupéis. El pijama no lo voy a lavar. Me merezco la muerte a veces. Me merezco la muerte. Pero bueno. Bueno, gente. Teniendo en cuenta que el vídeo parece que se ha alargado bastante. El vídeo se ha alargado bastante. Ya llevamos 8 minutos y solo llevamos una revisión. Para este vídeo únicamente traeremos dos. A priori me gustaría traeros en cada capítulo 3 revisiones de cuenta. Que yo creo que sería lo más interesante para traer contenido variado, bastantes capitulitos. Y ya he visto que hay muchísima gente que quiere que revise su cuenta. Cosa que sinceramente no me lo esperaba. Pero bueno. Segunda revisión de cuenta del canal. En este caso se la va a llevar el Panalagos. El Panalagos que es un desgraciado porque no tiene el nombre naranja y si no tiene el nombre naranja significa que es mala onda. Pero bueno. El Panalagos he decidido revisar su cuenta única y exclusivamente para enseñaros lo que para mí es una cuenta top para empezar. Como os había mencionado los protectores es lo más difícil de sacar en este juego. Son los que menos raid tienen. Y os voy a enseñar a pesar de que os pueda dar un poco de envidia porque a mí por lo menos me la da. La mejor cuenta que he visto insisto para empezar. No es la mejor cuenta que he visto porque la que hemos visto anteriormente la de Yonki está mucho mejor farmeada. Va literalmente volando. Pero esta cuenta en cuanto a potencial es realmente increíble. Tenemos un protector de cinco elementos distintos. El protector de agua tenemos a Milim. El protector de viento tenemos a Veldora. El protector de cielo o espacio perdonadme si lo llamo mal. El protector del cubo que es Cardi B. El protector del elemento tierra que no me acuerdo cómo se llama. Y el protector de oscuridad que es Sion que ya sabéis que es la protectora que ha aparecido junto con este nuevo banner. Cinco equipos potenciales. Insisto, lo más importante es sacar el protector para así potenciar tu equipo independientemente de si son unidades de cinco estrellas o de seis estrellas de cinco estrellas perdón o de cuatro estrellas. Si son de cinco mejor pero obviamente ya simplemente con tener un protector ya os digo que os va a ayudar muchísimo. Para empezar ¿qué recomendaría sin ni siquiera mirar los personajes de batalla que tiene? Obviamente con este potencial intentar ya quitarse de encima todos los protectores que pudiese faltarle. En este caso faltaría tanto el protector de fuego que sería Ifrit o el próximo protector de fuego que aparezca y el protector de luz que si no recuerdo mal no sé cuál es no sé cuál es el protector de luz es este bicho de por aquí que no sé cómo se llama es un hada no sé cómo se llama lo estoy viendo por aquí el protector de luz yo creo que sería lo prioritario para sacar y ya literalmente tendría un potencial increíble para hacerse cualquier equipo del juego entiendo y esto es algo que seguramente ocurrirá que conforme vaya avanzando el juego estos protectores se quedarán obsoletos pues ahora mismo dar un 16 el mejor protector de cada elemento pero yo imagino que esto funcionará como el Dokkan a lo mejor saldrán los protectores de 24 es bastante probable pero de momento ya os digo que este potencial esta cuenta es la que más potencial tiene de todas las que he visto así que faltando Elifrit y faltando Ramiris que me lo acaban de decir por el chat o Ramiris o Ramiris no lo sé lo siento perdón por la pronunciación aún no he visto la serie lo siento de verdad ahora revisaríamos lo que serían los personajes que no va tan cargado pero que así está bastante bien destacando obviamente esa Milim con Dupe la Milim de Viento que es realmente increíble estaríamos viendo también con Dupe este personaje que no me acuerdo tampoco de su nombre el personaje de Roca un personaje de Fuego uno de Agua uno de Espacio otro de Agua y otro de Luz ¿por qué queréis que os diga? va un poco pichipacha en cuanto a personajes por aquí estamos viendo que las unidades de abajo las tiene bastante cargaditas en torno a Dupes y demás así que está bien pero los personajes de combate sí que es cierto que va un poco más mendiguillo no es que vaya mal pero va mendiguillo yo priorizaría y me centraría sobre todo quizá en el equipo de Viento ¿por qué? porque el equipo de Viento tiene tanto a Veldora como a la Asuna Free to Play y también a la Milim de Viento que es una de las mejores unidades más allá de eso teniendo en cuenta que Veldora si no recuerdo mal voy a revisarlo como siempre porque al final revisar los datos siempre está mejor también bustea los personajes del atributo oscuridad podríamos perfectamente llevar al Benimaru Free to Play y tener una muy buena unidad extra en el equipo así como cualquiera de las unidades que estamos viendo por abajo de 4 estrellas o simplemente meter unidades que no estén busteadas por el protector centrarse en ese equipo yo creo que sería lo más interesante y posteriormente intentar centrarte en un atributo en particular teniendo en cuenta que tiene a Sion significará que ha tirado posiblemente en el bueno que ha tirado posiblemente no que ha tirado en el banner de oscuridad no sé si seguirá teniendo opción de tirar pero potenciar el equipo de oscuridad teniendo en cuenta el Benimaru Free to Play el cual puedes llevar a 6 estrellas y también pues obviamente que tienes el protector de ese atributo sacar a Diablo también puede ser una muy buena opción pero de nuevo te puedes quedar medianamente cojo teniendo en cuenta que a lo mejor luego te cuesta conseguir el resto de 6 estrellas pero también tendríamos a Benimaru por ahí para completar el equipo recordad que Sion también bustea el atributo de fuego así que pues bueno sería una muy buena tirada pero bueno como os mencionaba esta cuenta no es la cantidad de personajes de batalla lo que destaca sino la cantidad de personajes protectores los cuales vas a tener un flex increíble de cara a futuras actualizaciones de cara a futuros banners o sea literalmente prácticamente todo te puede servir no es como la cuenta anterior en la cual lo mejor lo que más te va a venir lo que mejor te va a venir sería un protector de viento no aquí te viene bien cualquier cosa porque ya los protectores te los has quitado de encima que insisto para mí es lo más importante así que sin más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo por detalles sin más que mencionar tener a Cardi B y tener a a Rimuru de espacio es una de las mejores combinaciones posibles tengo entendido que Rimuru es uno de los mejores personajes del juego por una de sus habilidades así que felicidades por tener esa combinación pero obviamente falta mucho por mejorar de ese equipo faltan muchas unidades de espacio que conseguir por ahí así que nada más espero que os haya gustado este primer son KC Revisiones si ha sido así deja tu like suscríbete al canal para más contenido diario de Slime y Sekai Memories y suscríbete también a mi canal de Twitch que no cuesta absolutamente nada si tenéis Twitch Prime es totalmente gratuito y se agradece una auténtica barbaridad nada más nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho hasta luego Chau!